Música Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, algún recuerdo también, lo podemos poner sobre esta mesa compartida. Y tú, muy bien. El 16 de noviembre de 1989 entraron en la madrugada un escuadrón del ejército salvadoreño y asesinaron a seis jesuvitas que vivían allí, que eran profesores de la Universidad de la UCA de San Salvador, y dos mujeres colaboradoras que habían ido o se habían quedado, no habían vuelto en esa noche a sus casas porque, dada la inseguridad de la noche, habían preferido quedarse en las dependencias de la UCA. Entonces, aquellas ocho personas fueron asesinadas en esa madrugada. Los hechos fueron muy simples. Entró el ejército por uno de los grandes portones de la universidad, se dirigió directamente a las dependencias, a las habitaciones de los jesuitas, los sacaron hacia el jardín de la UCA y allí sencillamente los remataron. Fueron sencillamente gentes que hicieron una opción fundamental por los derechos humanos y, sobre todo, por los pobres de El Salvador. Por los pobres de Centroamérica en general, una realidad que conocían suficientemente bien. La universidad quiso tomar parte, quiso ser parte activa también, y, de alguna manera, esto no gustó ni al gobierno, representado fundamentalmente en ese momento de guerra civil por las fuerzas armadas, ni gustó también a los grandes terratenientes y gentes que detentaban en ese momento la riqueza del país. Era algo que, en principio, lo interpretaron como una subversión del orden y a ellos, sencillamente, los asesinaron por ese motivo. Es decir, gentes que, desde una opción humana, sacerdotal e intelectual, se pusieron de ese lado y acabaron sufriendo las consecuencias. Me imagino cómo estarán... Ellos, básicamente, eran universitarios, es decir, profesores universitarios, investigadores, pensadores, gentes que no hacían otra cosa sino enseñar desde sus cátedras. Estaban en distintos departamentos, cada cual tenía funciones diferentes. Estaba al frente de todos ellos el rector, Ignacio Yacuría, que ha sido, quizá, la figura más relevante de todos ellos, porque era la figura internacional más conocida. Él era un filósofo y se dedicó, básicamente, durante su tiempo en el rectorado, a poner, a hacer que la universidad fuera un cauce de reflexión, incluso una mesa abierta también de reconciliación por la paz. Los demás, pues, estaban en distintos departamentos. Segundo Montes era un antropólogo reconocido y sociólogo. Nacho Martín Baró, Segundo y Nacho son los dos vallisoledanos. Nacho se dedicaba al mundo de la psicología, también con una repercusión grande en el ámbito universitario, sobre todo centroamericano, donde tuvo una gran influencia. Y los demás, pues, estaban en los departamentos de teología y espiritualidad. Esta era, un poco, la función que desempeñaban. Pero todos ellos, orgánicamente, como universidad, por tanto, como cuerpo académico, a lo que se dedicaban, básicamente, era hacer de ese instrumento que era la universidad, un instrumento para la reconciliación, para ponerlo al servicio de los derechos humanos en el país. En un momento en que los derechos humanos eran fragrantemente violentados, vulnerados. O sea que es esa cercanía suya a una realidad muy herida en el país la que hace que terminen pagando las consecuencias y las consecuencias no es otro que la pérdida de sus vidas. El hueco lo hemos asimilado, porque no hay más remedio que asimilarlo, pero el hueco no se llena nunca. El hueco estaba, se ha quedado hueco. Y hay que seguir viviendo, pero con esa falta de la presencia, de la voz, todo lo que supone eso. ¿Qué recuerdo tenía de él? Y yo dije, ¿recuerdo? No, presencia. Eso es la verdad. Es decir, estos 20 años están llenos de él, están llenos de su pueblo, que lleva su nombre, están llenos de su obra, están llenos de su ejemplo. Y, ¿para qué les voy a engañar? Están llenos del dolor de haberle perdido. Es decir, eso no pasa. Fíjense que yo voy a su tumba con bastante frecuencia, pues siempre es la misma desolación. Es decir, esa tristeza está ahí. Por supuesto, el orgullo de su vida. Pues sí, yo siempre digo, su vida fue lo admirable. Su muerte fue una atrocidad. Entonces, ¿cómo lo hemos vivido? Con bastante tranquilidad. Con mucha pena, pero con bastante tranquilidad. Ya nos empezamos porque la única que vivía aquí era yo. Y soy yo. Que aposan mataban, ha hecho todos en movimiento. Mi casa se llenó de gente. Empezando por curas, frailes, monjas, familias, etc. A lo cual estábamos agradecidísimos. Y a los dos días, como ha dicho Cipri, mi padre escribió el artículo ese de Tiempo de Llorar. El recuerdo de Nacho, pues sigue vivo en nosotros, porque sería una bobada decir que no. O sea, Nacho está presente en todo. Hombre, si estuviera Nacho, hombre, Nacho cantaría. Y seguimos pensando en él como un hombre cabezón, como un hombre que sabía lo que quería. Y si sabía lo que quería, quería también que los salvadoreños tuvieran su conciencia clara de lo que eran y de lo que sentían. Por eso fundó el Instituto Yudoc, Instituto Universitario de Opinión Pública, donde se hicieron encuestas que primero se las rechazaron porque diciendo que todo eso iba a ser mentira, y donde luego resultó que todo era verdad. A mí sí me gustaría decir que a mí me gusta mucho cuando oigo decir que la justicia y la paz se besan. Esto que dice el Salmo. Me parece precioso, porque es verdad que no puede haber paz sin justicia. Y esto es importante en un país como El Salvador, tan radicalizado, tan difícil, con tantísima violencia. María, que pasa los últimos veranos conmigo, sabe cómo son las posturas allí de radicalizadas. Es decir, qué difícil es para ellos el perdón. Tan difícil que a veces asusta. Por ejemplo, yo este año he estado con unos sobrinos míos que no habían estado antes y les ha llamado la atención precisamente eso, la falta de perdón de unos con otros allí. Sabemos lo que es una guerra civil, es atroz y es difícil perdonar. Si se es cristiano hay que perdonar o renunciar a rezar el Padre Nuestro, lo cual es muy grave. Y por lo tanto hay que perdonar, pero no es fácil. Y ellos lo tienen muy difícil. Entonces, creo que en ese sentido sería buena la justicia, para que pueda hacerse la paz. Aparte de los bienes intrínsecos de la justicia por sí misma. Bien, yo siempre decimos que de forma paradójica, aquella sangre derramada abrió el cauce hacia la paz. Entonces, fueron como semillas enterradas que han hecho muchas primaveras. Y la primavera de la paz fue el regalo mayor que le hicieron al pueblo de San Salvador. Porque desde entonces el gobierno no tuvo más remedio que sentarse a la mesa para negociar la paz. Y de aquella negociación resultó la paz y de nuevo la emergencia democrática en el país de San Salvador. Entonces, digamos que su vida no fue una vida inútil, por cruel que fuera, por dolorosa, por sin sentido que fuera aquel asesinato. Pero sin embargo, abrió el camino hacia adelante, hacia el futuro. Yo creo que este es el gran regalo que nos dejaron. Fue el asesinato de mis seis hermanos.